¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox, estamos en Work at a Pizza Place Y bueno, 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 tengo que decirles que he estado un poquito fuera de cámara Investigando como poder poner mis imágenes en Work at a Pizza Place Creo que descubrí como, pero no entendí bien, entonces todavía tengo que investigarlo un poco más Pero miren, puse esta imagen, obviamente no es mía, este es uno de los cuadros De este, es que estuve comprando, ¿cuál es? El, este, el póster, ok, ok Les voy a explicar un poquito lo que he estado viendo Pongo mi póster, bueno mira, no, no lo voy a poner ahí, vamos a quitarlo Lo quiero poner aquí tapando la ventana, ok Y entonces aquí puedo elegir varios, bueno varias imágenes que ya están puestas Hay de San Río, hay hasta una de Demon Slayer, pero yo quiero poner aquí la cascadita de agua Eh, ahorita la ponemos, les voy a mostrar que más hay Hay, este, un corazón rojo estéril, hay unos estantes que este es el izquierdo Y por aquí abajo está el de la derecha, está una plantita, está este de la ciudad Hay una chimenea que este es el izquierdo, no, el derecho y este es el izquierdo Hay varias, varias cositas, la verdad me gustó Dejen ver si encuentro el de Demon Slayer, aquí está ¡Vean, es tan lleno! Y aquí ya tengo unos favoritos que es el del agua Este, bueno, lo dejé ahí porque pues ajá Les iba a mostrar Porque ya saben que estamos haciendo aquí mi alberquita Claro que sí, como de que no Pero, muchos de ustedes me dijeron que la pusiera en blanca Que esto mejor lo cambiara para este lado Y lo cual me pareció perfectísimo Así que, ni modo, toca ir eliminando todo esto Porque ya me di cuenta Que, bueno, editando el video Me di cuenta que la piscina, la alberca No va a poder estar totalmente centrada Que es lo que vamos a tener que hacer Voy a tener que poner primero Ay, no, quiero eliminar todo esto Eh, la, 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 la El jacuzzi, este Porque va a ir, ya no puede ir ahí Amigo, voy a tener que eliminar todo esto Es que, de verdad Construir en Wargata Pizza Place Es todo un show ¿Dónde está? Aquí está Ah, lo voy a tener que colocar Yo creo que de este lado Y voy a tener que poner estos cubitos aquí Porque aquí van a ir las lucecitas Esto Va a ir aquí Ay, no, de hecho tiene que ir más adelante No, espérense Tiene que poner otros de estos Porque espero que quede como yo quiero que quede Si no, pues igualmente lo quitamos y ya está De este son tres Pero yo creo que lo voy a poner aquí La alberca va a quedar aquí ¿Entra? Dime que si entras Entra perfecto Y esto va a quedar Ay, mira Que si se puede poner aquí Perfecto Entonces si voy a poder eliminar esto No Poner uno de estos En lugar de poner los dedos Y ponemos estas lucecitas aquí Claro que sí Como de que no Ya va tomando forma esto Ahora me falta poner uno de estos aquí Y de estos cubitos más por acá ¿Por qué? Porque va a haber Estas escaleras aquí Voy a tener que quitar este Porque tengo que poner Es que de verdad No hay otro momento Para que lleguen los cheques ¿Verdad? Te voy a ir pintando todo Que si no Luego me va a dar ansiedad Vale Esto Ven Ya no puedo pintarlo de aquí abajo Ah, mira Sí que puedo Listo No, 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 no Pero estas van a ir en blanco ¿Qué? Me estuvieron diciendo ¿Qué les gustaría más? Si quedara Si no tuviera el aspecto de ladrillos Pero eso no se lo puedo cambiar Miren Aunque yo le ponga No sé Arena No cambia Ninguno de De estos cubitos Va a cambiar Así que Ni modo Eso se va a tener que quedar así Ahora Voy a necesitar Muchísimos más de estos Y a lo mejor Poner el lienzo Más arriba ¿Verdad? Ya diga que sí Porque Esto está Muy difícil Y sí Muy ruinísimo Ahora De este lado Ya nada más quedaría Pintar Esto de blanco Porque todos me dijeron Que les gustaba más de blanco Este y estos de negro Para que se vea bien ¿Verdad? Díganme que sí Por favor Díganme que se ve Muchísimo mejor Ahora Necesito Primero Cerrar esto Antes de pintar Algo más que no quiera Necesito comprar Varios de estos ¡Listo! Ya los tengo aquí comprados Porque esto No vean Cómo te mejora La vida En lugar de estar poniendo Cubitos Pones esto Y ya está O sea De verdad Qué lindo Es que se puede hacer esto No compré tantos Como a mí me hubiera gustado Pero compré Los suficientes Para ya poder Vean Me tardé muchísimo Menos En poner Todo esto ¡Ay! Menos mal Vean Ya va quedando Ahora Necesito comprar Más de estos Poster Quiero Poner ¿Te puedes girar? Por favor Gracias Tú vas a ir Hoy Hoy Ahora el problema Va a ser Que queden Este Bien ¿Verdad? Dime que si te puedo girar Perfecto Aquí Aquí Perfectísimo Yo digo que se ve Bastante bien ¿Ustedes qué opinan? No sé si poner los dos Es que no lo podría poner Nada más en medio ¿No? A ver Espérate Necesito ver Si lo puedo colocar En medio Ah pues Sí que se puede Digo No está Tan Tan En medio Pero todo Es cosa De poner Este El primero Bien Aquí Para poner este Ahora No Esto no lo quiero Quiero quitar Este de aquí Ay Dios mío Es que Yo nunca me imaginé Que me iba a poner Tan especialita Con esto Vale Poner este aquí Y está el agua Como ven ¿Lo ponemos nada más de uno O lo llenamos todo? Porque acuérdense Que aquí va a haber Una Mesita De estas Y aquí va a haber Otra Me gusta Me gusta Que de hecho Esto Debe de ir Completamente Tapado Y eso me va a permitir Poner este asiento Aquí En lugar de ahí Pegadísimo Al jacuzzi Creo que se ve mejor ¿No? ¿Cómo se ve mejor? ¿De lado O así? Porque de este lado Quiero poner Las escaleras Que van a llevar A la zona VIP A ver A ver si Si puedo Porque no Quiero que esté Tan estorboso Vean De aquí Necesitaría Poner ya estos ¿No? Ahí Es que necesito Ver cómo quedaría Porque no sé Si ponerla aquí O ponerla De este lado Taparía demasiado Lo averiguaremos Unos momentos ¿Queda bien O queda mal? Porque obviamente Va a estar más Para acá Ah No lo sé Es que Voy a necesitar Un montón De estas paredes Bueno Placas de madera Que también Quiero decirles Que ya descubrí Cómo hace la gente Para poner Ay Aquí está Las ¿Cómo se llaman? No Ay esto no iba ahí Las puertas Ven que en la parte De arriba En el gimnasio Yo quería poner Unas puertas Y no podía Y dije Bueno Se queda así abierto Pues ya descubrí Cómo Ya descubrí Cómo hacerle Es igual Con estos cartelitos De póster No te lo puedo Ahí está Uy Si queda bien ¿Ustedes qué opinan? Porque aparte Le podemos poner aquí Oh Dios mío Se me está yendo esto De las manos Lo puedo colgar Dime que lo puedo colgar aquí Sí se puede Así Lo puedo colgar Más atrás Aquí atrás Aquí atracito No 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 tan atrás Bueno Que realmente Esto me lo imagino Así Ahorita se los voy a mostrar A ver Ojalá que quede como yo quiero Porque se va a ver Fenomenal Uy pero Mira Puede quedar así Y de aquí Ya le ponemos otro fondo Con los pósters Sí yo creo que sí Pero Quiero quitar esto Porque No sé Por qué Motiva razón Es circunstancia Ven que los Ladrillos no van En la misma dirección Y eso no me gusta Ustedes que opinan Se ve bien Se ve mal Lo cambiamos Mejor lo ponemos En otro lado No lo sé Pero les quiero mostrar Lo de las puertas Incluso aquí Podría poner Más de Esto No Porque no se pintan O sí Es que ya se me olvida Si esto Si lo pongo aquí Si se pintan Perfecto Lo pongo aquí Lo pongo Ay no Lo puse hasta allá Lo pongo acá Y aquí Colocamos Un póster Ay lo malo es que Para poder Construir aquí Está Bastante difícil Ok Aquí sí que pude Ponerlo Digo Sí queda un poco Levantado Pero por aquí Yo vi Algunas puertas Miren Estas puertas Son grises Vi Estas de acá Que me gustan Mucho Para la parte De abajo Y Había más Se los juro Que había más Es que siento Que estoy quedando Ay mira Esta también se ve bonita Pero miren De momento Podríamos dejarle A esta parte De arriba Estas de aquí Me gustan Y ya nada más Ponemos Estos cubitos Ay Dios mío Ahora el problema Va a ser el cubo Ahí está Lo malo es que No sé por qué No se le coloca El papel tapiz Aquí Y en la parte De abajo Sí Yo no sé Pero a mí me está gustando Como está quedando Esta parte Pero bueno Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Adiós 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 Gracias por ver el video.